¿Por qué le estabas pegando al link? No me di cuenta Ese no, ese no, ese sí Ah, qué bonito Estoy bien tonto Mi infancia Ni sabíamos qué onda, ¿ves? Siguido Estoy pegando al link Me lo voy a Madrid ¡Noooo! Hola, hola a todos Bienvenidos a Insert Credit El viernes pasado Salió un juego llamado WarioWare Get It Together para el Switch Aquí está, tú Nunca has escuchado nada de esto Nada más conoces al Wario, ¿no? Y lo conozco por este Por Smash, ¿no? O sea, nada más como que... Este es un juego Bueno, es una franquicia de juegos Que ya tiene varios años de Nintendo En el que como que tratas de resolver a minijuegos Ajá Pero te dan como de 5 a 10 segundos Para que los resuelvas Y cada vez conforme vas pasando minijuegos Se van haciendo más rápidos Pero son diferentes juegos Como Mario Party Ajá, como Mario Party Pero aquí son como juegos de 5 a 10 segundos Y tienes que reaccionar rápido y completarlos Aquí estoy con Liz porque Lo que es este juego Se llama Get It Together Como que reúnanse Es como un juego de palabras Como de reúnanse Pero también como de Organízate bien O organiza tus ideas Tu mente Ay, chica Pero está padre Porque se pueden jugar los minijuegos De dos personas Por primera vez Porque antes se podía jugar de uno Y había otros juegos Que tenían modo como de multijugador Pero a este sí se pueden jugar Los dos al mismo tiempo Y los dos pueden ganar Entonces vamos a Ponerlo Comenzamos Comenzamos Aquí está, mire Ahí voy Como uso el mismo control aquí para Para la compu Me confundo con el A y el B Como los voltea Ajá, sí, está diferente ¿Quieres este? Se escucha, ¿verdad? Sí Qué poco Mira Qué poco profesional Yo comiendo y grabando Se da diamante No se lo compran Ahí estoy yo Ajá El juego super pierdo Está que vuela A ver si tiene las voces en latino No he visto nada del juego Por esperarme A ver si tiene el doblaje en latino Que tuvo la última entrega No, no tiene doblaje El juego pasado tuvo doblaje Dice Mi juego está listo ¿Podemos jugar? ¿Ya? ¿Ya? Todos trabajamos muchísimo en él Queremos ver el resultado Ah, sí, está doblado No, popó Cuando se me rompe el control del switch Les cambiaron la voz Los que tenía antes Los hacen Los hacen Juegos Muy chivis Y se meten en su Nintendo Switch Ya empezaron A saltazar No manches A ver, acuérdame De dos jugadores Sí, sí, está bien Historia A ver Generalmente tienen cinemáticas Cuando empiezas A ver, mira ¿Qué dijo? ¿Qué es esto? ¿Qué? No entendí Está pedorreando Ah, no Ahora sí Ya decía yo Que me sentí Eligen Estoy volando ¿Será porque estoy Adentro Del juego? Ay Bueno, sí se entiende No, da igual Debo aprovecharlo Quieres ser millonario Buscando tesoros Amo el ajo Mira eres tú Yo desde chiquito Siempre decía Ay, cómo es que le gusta el ajo Y quién sabe qué Y ya cuando crecí yo Eres tú Me hecha todo Good soup Pero se lo come así Solito Mira, te mueves Y aprietas el a Para Como Empujarte ¿Sí ves cómo? Porque cada monito Se usa diferente Pero creo que ahorita Los dos vamos a usar Al Aguarrio Sí, porque Ahora te mueves Con la palanquita Ahí se mueve bien De mi parte Y ahorita Los dos vamos a hacer con ajo Ajá Son fáciles De usar los monitos Pero digo Los minijuegos son fáciles Pero Van siendo diferentes Cosas que tienes que hacer Este es El nivel Que yo hice Nada más Lo introdujo La caca Qué horror Esa limaña Va destruyendo Todo lo que toca Voy a descomponer Todo mi nivel No Me las pagarás Y ahorita sí Ya vamos a empezar Yo creo Son como del espacio Sus niveles Su viaje astral Ah, va un coheta A la tierra Ya, le dejé Mi churrito Ah, va Ahora, órale A ver, ahí estamos Te puedes A ver Creo que si tú y yo Ganamos Completamos el objetivo Los dos ganamos No, para el otro lado Esta, no Eh A ver Ah Lleva aumentando La velocidad Va cambiando Los jueguitos Ah, mira Te pone otra Es usted Señor Wario El joven El joven saltamonte Se llama Aprendí de artes marciales Come mucho Porque está en pleno crecimiento Eso me molan Soy yo Este es diferente Este es alta Mira Si lo dejas apretado Saltas más alto Sabes que cada personaje Se mueve diferente Si se puede Si se puede Si 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 Yo también estoy aquí Este Si ya Me voy a lanzar Este disco Genial rarito del salón Es Gamer Si Ni tengo que moverme Se llama 18 voltios Si 18 voltios Estudiante de primaria Cuando el protagonista De anime Voy en segundo año Es el más alto Fan de los videojuegos retro De nintendo Y ese Te quedas sentado Y vas lanzando Los disquitos Ese no se puede mover Más que si Los lanzas A unos aritos Que aparecen por ahí Después Y Ese Ahorita lo lanzas Y se mueve para allá Lo puedes dejar apretado Entonces Ahorita Creo que vamos a Empezar a alternar Entre estos Entonces Hay juegos que tienes que pasar Con war Juegos que tienes que pasar Con el críquet Y otros que tienes que pasar Con este ¿Ves? A ver Eh Jajaja Jajaja Atrapa al forajero Jajaja ¿Cuál es el? ¿Es este, no? No ¿Ah, si era, eh? Ah, si Jajaja Es que aparecía aquí arriba A ver El de abajo Ah Para acá Así Jajaja ¿Vas a mover? A ver Protegen las flores Eh Jajaja ¿Qué pasa? Jajaja Está bien rápido Pensé que era como de historia No, para el otro lado No Ah 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 Oh dios Que estás Wey Dice Nivel final A ver Tenemos que pasar como que todo este jueguito Sin morirnos Trata de pegarles donde no traen piquitos No entiendo que hacer Tienes que pegarle a los muñequitos Pero donde no tienen picos Pues nada más pegarle Continuar Vamos a seguir Trata de pegarles en la pancita Donde tienen los picos Que no sean los picos ¿Y cómo saltas? A ver A ver No, ahora me morí yo A ver Tenemos que poder con este Derrota Derrota Eh Ahorita hay que tener cuidado Espera No Eh A ver Espera No sabía No había dado cuenta No había dado cuenta Derrota A ver Ahí está Y ahora Donde caiga ese mono No hay que quitarnos Y caen los meteoritos Ya pues yo creo que se va a poner los picos hacia arriba Yo creo No No Uy Alguien Como les voy a estar dando cuenta Que la cámara nos tapa tantito Eh Pero si se pudo Es que igual Vas desbloqueando cosas para el multijugador Ahora sí cuando Formabas avanzando la historia Algo de mi nivel Las manchas desaparecieron Es que saque también al rarito del cohete Yo creo que era un error del juego Que hacen que los juegos no funcionen bien Ya veo Entonces tenemos que vencer a los errores Para que todo vuelva a la normalidad A patear traseros De errores Panas Panas Yo con el squad Nos seguimos mil monedas Por morirnos tanto Vamos a tratar de avanzar tantito Porque hay unos niveles que quiero que Juguemos Desbloquear Las misiones Desbloqueamos todo Vamos a jugar ahora Estos son como que Van a ser como que Minijuegos basados en actividades de la vida normal Basado Vamos con todo Que gran porquería Los errores Creen que esto es un baño público Jajaja 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 No se detiene Eso se llama Mona Estudiante Que casi no tiene Tiene tiempo Admira a Wario Chido Jajaja Jajaja Y esta creo que vuela Esta no se Ahí se que se para Hacia donde mueves Y si aprietas el botón Ah creo que lanzas un boomerang Ya se mueve igual que ella Esta nunca se deja de mover Debemos continuar Tenemos mucho trabajo por delante Mi nivel se ve horrible Y todo por culpa de los errores Ahora puedes poner a todos los monitos que quieras usar A los que te hayas sentido mejor De los que tenemos No tengo Mona todavía Vale ver ¿No puedes poner de esas? No no Ah ya la tienes puesta Ah Esa ya esta por default No mas quiero esa Tengo que elegir 3 o fuerzas Creo que si Me da creencia el Wario Jajaja A ver Jajaja 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 Oh mi invitada Tiene sugar Jajaja Tiene marranito Mira Jajaja 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 Del sugar ¿Ves? Que desastre Bueno Tiene un elefantito Mira Jajaja 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 Ah por donde te metes el boomerang Jajaja Donde lo trae guardado todo el tiempo Jajaja Su chamarra su guata no se Jajaja 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 Ayúdame, a que no te agarre el niño ¿Se me abrió? ¿Por qué no? ¿Tenía que tocar el timbre muchas veces? ¡Oh, pues! ¡Ah, yo soy la mona! ¡No, corre! A ver, a las 11, 3 ¡No! ¡No! ¡Ya valió! ¿Y tú qué te metes? Yo ya lo estaba haciendo y todo ¡Ayuda! Más rápido ¡Para el otro lado! Para allá se cierra No, decía que era para allá Ay, ya, ni modo, ya perdimos, adiós A ver, otra vez A ver, la 1 Era la 1 Ahí está Ahí está Ah, puedes mover el polvo para que aspiren para otro lado No, faltaba más pasta y me quedé trabado yo A ver, a... Ya está Para el otro lado ¡Quítate! ¡Es para acá! Estabas poniendo para el otro lado No, más rápido ¡Ya valió! No entendí Tenías que tirar el... Tenías que tirar el imán ¡Ah, era un imán! Ajá ¿Le pegué? ¡Pfff! No entendí Le pegué a la nariz ¡Qué feo! ¡Ah, que no te aplaste! ¡No, te va a pesar ahí! ¡Váete para acá! ¿Quién soy? ¡Eres la monita! ¡Ah! Tienes el J2 ¡Híjole! A ver, nos queda nadie A ver ¿Qué hacen los patos? ¡Órale! ¡Qué hacen los señores! A ver, al final ¡Híjole! ¡Nos queda una vida! ¡Me voy a ir a ser la moneta culera que necesito! A ver ¿Cuál falta? ¿Cuál de esas no es? ¿Cuál falta? Las botas, ¿no? Échalo ahí A la cajita No sé cómo echarlo Ok Espérate Botas Dos mochilas rojas Falta el contenedor este, ¿no? Falta el contenedor este, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! Échalo a la caja Falta la cookies El amarillo y una mochila roja Pues las... Las dos botas, ¿no? Las dos botas, ¿no? Quizás Falta todo ¡Órale! Ah, hay que irlos completando por orden Otra lata Yo llevo la mochila ¿Tú la mochila? ¿Qué falta? Las botas amarillas, ¿no? Ah, no Ah, no Sí Sí Eh... Y la taza azul La taza azul Y yo agarro A tocarse el naranja No sé qué estoy haciendo A ver, voy a echar estos dos Y la mochila Y las botas Todavía estoy en pérdida Eh... Y... No hice nada Y pasé No copias Me voy a empezar El final Nomás, qué suerte Pensé que iba a estar más difícil A ver, ¿qué pasa? ¡Punk! Panas Ahora sí, panas No nos unió al elenco Chido Vamos a jugar los que quiero Quería que jugáramos No, hay que... No, todavía falta entonces Ah, no, sí, mira Ya están desbloqueados Vamos a jugar estos Son juegos de Nintendo ¡Listo para lo que me echen! ¡Carajo! Fue fácil de resolver Y no me tuve ni que mover Ya te entendí, güey Ya se tope Es bien flojo Empujarte me ayuda a entrenar ¿Por qué no intentas caminarte solo? ¡Ay! Su hermano 9 voltios Porque es el mayor El 18 Que va en la primaria ¡Ay! Mi patineta Ok, qué suerte Quisiera patinar solo Estudiante de primaria Y fan de Nintendo Soy yo Un buen DJ No, me voy a sin cesar De derecha a izquierda Prima Para que su yo Tenga su yo-yo Y lance el yo-yo Hacia arriba Y en ese no te puedes mover Ah, está medio complicado de usar, ¿no? Ah, pues Subirte Y moverte de la palanca Si a donde quieres caer después ¿Cuál palanca? ¿Esta? Ajá No, la otra Ya te puedes volver a soltar Está feo Da la primaria Está chiquito Está feo su hermanito Mira eso Tuve un poco de miedo Pero fue genial Nadie te elige ¿Qué pasa aquí? Mi nivel Está rata Estás haciendo niveles Estás haciendo niveles con propiedades De Nintendo Te van a banear Le rompieron los errores del juego Pero ya vamos a darle su merecida A ver Ahora, ¿cuál de los que tenemos quieres? Ahora voy a probar con este mono Bueno, ¿voy a quitarme a guardia? ¿No puedo? Voy a poner la cricket Aunque está más fácil de usar Suena como el Naruto, ¿no? No Su mamá De veras De veras que sí ¿Ese es mayor o cómo? No, todas son en la primaria Ay, los vitreos Ah, está chiquita Humilde Humildad Humildad Ay Buenas noches Mamá Está lleno de juegos de Nintendo Mira Soy yo En la primaria Todavía, ¿no? En la secundaria La universidad todavía Titulo de jugando De veras De veras Eh Golpea el bloque como vi que iba para allá va a traer mi yo-yo chido no, le puse el que tire el juego que si era por ahí no entende había que saber de dónde estaba corrole No tuvo fácil Ay, qué bueno que tenías Así que no soy un chaval Sí, yo moría Dice uno, no dos No, no, no Yo no me podía mover No me podía mover ¿Por qué me estabas pegando? No me di cuenta Me mató Un segundo ahí, me mató Más rápido No, al azul No Chabuelito feo Es inteligente No, es inteligente Déjale No, déjale Eres inteligente No sé cómo de regresar el este Seguimos o lo volvemos a intentar todo ¿Cómo quieres? A ver Bueno, vamos a volverlo a intentar Porque nos tocan juegos diferentes igual La rana panzona Chido Entrega el regalo Espérate Este era el Marshall Y la Goldie Están saliendo los mismos Espérate Ese no Ese no Ese sí Ah Ah, qué bonito Estoy bien tonto Mi infancia Sí 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 Sí, así es Oh Espán del Sonic Arma la figura No ¿Qué hicimos? Poner las figuritas que lo armaban A ver Ay, la embasada Que no se atrape No Ah, lo pudimos pedir Lo atranizábamos qué onda ¿Ves? Chido Estoy pegando en la link Me lo voy a Madrid No Brincó el Bowser Están de feos esas monas A ver Espérate, hay que girarlo No Gíralo Uy No No, que no te varas Ah, qué bueno El 5, ¿no? Pensando No, ya perdimos Y es el level genial A ver Ah No manchis Qué chido Que no te va a matar la planta No No manchis, qué bonito No No Hay que brincar A la parte de arriba Espérate Espérate A que se desuelte Y ya No Que no te mate la planta No Los famosos Ahí Espero a que pase Ya Si puedes No sé si me siga Te mate o algo así Por eso me estoy esperando Ya estaba arriba Es que tienes que esperarte Pero es que no me puedo detener Me vas a matar Sube Espérate Cuando te subas Espérate Ya maliado No Ahí está No Ahí Ahí No Ahí Espérate Ya Vámonos Eh Tardamos más en esa parte Ah Qué bonito Ah Lástima Que no estamos usando esto Estamos usando esto Chido Ese ruido creo que es del smash Ase le llamo victoria Cheper Yo creo que por ahorita Podemos dejarlo aquí ¿No? Vamos como media hora ¿Te gustó el juego? Está divertido Me gustó el cotidiano Y este de joyitas Este de nintendo Está bonito Y el otro de guarreón No me gustó No pues todavía como que es Para aprender a Hacer cosas Tartos cringe Pero bueno Pues si les gustó el video Suscríbanse Denle like Y pues comenten Si les gustaría que Yo creo que vamos a jugar ¿Quieres jugar otro ratito Todavía esto no? Lo que tú creas Bueno Pues si no nos vemos Si no nos vemos Pues suscríbanse Y pues comenten Si quieren ver más videos De este juego Se me cuidan Adiós 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 Adiós